se me escucha mejor listo grabando se me escucha mejor Carlos bueno yo te oigo no sé los demás si alguno puede decir se me escucha bien por favor se escucha muy pasito mi hermano se escucha suave ok déjame ver ahí se escucha mejor mi hermanito nada yo escucho nivel muy bajo no sé si soy yo ok déjame ver si es algo del volumen de acá del dispositivo o alguna cosa que tenga yo acá en configuración del sonido aló 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 me escucha mejor me escuchan bien mi hermanito buenas noches mi hermanito no sé si soy yo pero yo escucho muy pasito no sé qué dicen el resto de compañeros hay alguno otro que habla a ver si saludos a ver la de santo domingo ya tengo un poco de perro loco de vecinos ahí si te escucho mejor quien me escucha bajito por favor que hable y a ver si es algo de configuración estoy tratando de ver acá y corregir todo lo que pueda se escucha bajito yo no escucho bien bien déjame colocar el micrófono de la misma computadora a ver si quiero que esté el sonido bien para evitar complicaciones ¿me escucha mejor ahora? si señor si señor ¿se escucha mejor? si señor se escucha mejor perfecto bien ok quisiera saber si están viniendo un video ahorita mismo o están viendo la pantalla de preparación física la pantalla mi hermanito perfecto bien gracias a todos por comentarse voy a compartir con ustedes un video que dibuja un poco lo que vamos a vivir el trabajo de pesas de una u otra forma va a representar un poco este video ¿están viendo el perrito? ¿alguno está viendo ya el perrito en pantalla? sí señor ha llegado la hora el momento que esperabas fenómeno let's go pero cógelo easy disfrútalo relax deja fluir el béisbol da para todos no pelees hay para todos eso sí enfócate en lo que haces deja el teléfono el béisbol te va a dar lo que le des si te equivocas aún teniendo la respuesta en tus manos la responsabilidad y la culpa será tuya aprende a lograr cosas increíbles no hay límites para la imaginación el trabajo fuerte inteligente siempre da resultados pasa por encima de tus barreras mentales emocionales no hace falta hacer tantas pendejadas ni construir recetas modernas asómbrate y siéntete grande con lo que lograrás fenómeno hoy serás otro pero no te duermas coño cada intento aún siendo fallido valdrá la pena lo que te cueste transformarte no se acerca al costo de no hacerlo de no intentarlo de quedarte en el piso y mirar como otros avanzan anímate párate una vez más y sigue intentándolo algún día lo lograrás ha llegado la hora el momento que esperabas señores con este video dibujo un poco lo que vamos a vivir nosotros dentro del proceso de entrenamiento donde el pelotero los representantes el entrenador nosotros mismos vamos a vivir fluctuaciones en las que si no retomamos la pasión y el cariño por el deporte nos desesperamos por la meta vamos a cometer más errores de los que quisiéramos cuando nos sentemos unos meses más adelante más tranquilos y veamos para atrás este taller busca que no llegue ese momento de sentarse mirar para atrás para decir no lo hubiese hecho sino para que nos sentemos miremos para atrás y celebremos y digamos oye menos mal que lo hicimos así o que bien lo hicimos porque de eso se trata de buscar de hacer las cosas lo mejor posible y lo más simple posible mientras más simple va a ser mucho mejor y con esto quiero dar inicio a lo que vamos a conocer el día de hoy que es cómo trabajar las pesas con niños vamos a ver el concepto que estoy actualmente utilizando además de que es un concepto teórico porque es aprendido en cursos de otras personas es un concepto que con propiedad digo que es práctico porque lo estoy viviendo y no estoy viviendo de una semana para acá tengo 16 meses aplicando este concepto y los frutos se están viendo pero tengo 16 meses aplicando el concepto entonces a eso me refiero con paciencia con disfrutar con intentar con tratar de hacer las cosas entonces comencemos acá y vamos a hacer algo de responsabilidad social con quién me capacito yo pues ahí van a tener el nombre de esa persona Horacio Anselmi sus capacitaciones son buenas son de primer nivel es para todo el mundo ahí sí debo decirte que aunque él hable en términos bastante simples no es para todo el mundo porque hay profundidades en el conocimiento que si no he estudiado deporte o no tienes alguna información de lectura autoridad va a ser difícil entender porque verlo hablándole en charlas es una cosa leerlo en libros es otra cosa y no es que él difiera sino que hay vocabularios que hablando tú lo suavizas pero en un libro ya la cosa cambia entonces de de este fenómeno que ya los que han hecho cursos conmigo han escuchado de él hasta más no poder es que sale toda la información que ustedes van a ver el día de hoy yo voy a hacer un pequeño live acá en instagram para aquellos que quieran de una otra manera seguir este live va a ser bastante corto para que las personas que dudan en nuestras capacitaciones un poco o por razones de tiempo no la pudieron hacer o dinero pues puedan ver unos cuantos minutos así que me van a ver con el teléfono acá y compartiendo un poco con la gente de instagram entonces la sesión de pesas tiene una estructura y esa estructura es diferente en cada persona en función de su filosofía esta es la filosofía que yo voy a compartir con ustedes la filosofía que yo estoy utilizando y es la filosofía que me está dando resultados y me está dando resultados no solamente en béisbol me está dando resultados en tenis me está dando resultados en nación me está dando resultados en fútbol americano me está dando resultados en fútbol normal tradicional me está dando resultados en diferentes deportes y evidentemente en el béisbol y voy a desglosar en la noche de hoy cada una de estas partes de la sesión de pesas para que ustedes puedan extraer la esencia del éxito deportivo donde pareciera que es algo inhumano lo que se hace y es completamente humano y es más simple de lo que parece se vuelve complicado cuando tienes un deportista de muy alto nivel porque mejorar un 10% la fuerza en un tipo que es de alto nivel es más difícil que mejorar la fuerza un 10% en estos peloteros que tenemos nosotros para academias que tienen 12 13 14 años pero ese 10% no va a llegar haciendo cuendejadas en un aboso haciendo mecate hasta más no poder y haciendo cualquier invento que uno se ve en redes sociales así que vamos a empezar y lo que hacemos al llegar al gimnasio saludos a la persona epa fenómeno cómo está la vuelta cómo estás tú etcétera y pasamos a zona media es lo primero que hacemos porque zona media cuando yo voy a aplicar fuerza yo necesito aplicarla de la manera más simétrica posible con la mayor estabilidad posible y con el mejor balance posible cómo logro eso con la estructura de sostén principal y primordial del cuerpo humano que es la zona media a través de la zona media yo puedo mover mis piernas a través de la zona media yo puedo generar fuerza en mis brazos aquellos que van al gimnasio se dan cuenta que si hacen un tipo de respiración específica nosotros podemos levantar los mismos 10 kilos con menos esfuerzo y si no hacemos ese tipo de respiración específica esos 10 kilos nos van a pesar un poco más y es simplemente tratar de llevar el ombligo a la columna sostener y trancar la respiración hacer el movimiento de tu ejercicio y luego al retornar a tu posición inicial del ejercicio liberar el aire tenemos un cinturón natural que nos va a permitir a nosotros poder estabilizar y aplicar fuerza para la gente de instagram he dejado esta pequeña introducción para que conozca un poco de nuestros talleres discursos y nos vemos en una próxima oportunidad para yo fluir por estos lados saludos a los que han podido conectarse un abrazo a todos y pues nos vemos más tarde un perro que molesta un poco a la gran sí te digo tenemos una vecina que tiene ocho gatos que tiene cuatro perros y la de abajo son apartamentos de dos pisos abajo ahí por lo menos cuatro perros más es un poquito complicado nosotros tenemos una perrita chiquita pero no es niña la que la abra pero se me escucha ¿no? bien disculpen eso pero bueno ahí no controlo el vecindario por más que estoy en el otro extremo de la casa entonces voy a explicar en ejercicio cómo se va a hacer este diseño pero primero la estructura teórica ¿qué significa trabajar la zona media? significa despertar un grupo muscular que está dormido por nuestra postura sentado o porque los muchachos están en clase sentados y adormecen un grupo muscular e hiperactivan otro grupo muscular los músculos que están hiperactivados mientras estoy sentado tienden a cortarse ¿qué significa acortar un músculo? que el músculo no va a tener la misma disposición de extenderse para luego generar fuerza de contracción sino que él no se va a extender la distancia necesaria sino que se va a extender poco ¿por qué? porque está muy contraído está acortado cuando un músculo se acorta evidentemente va a acortar el espacio que hay entre los segmentos que lo conforman por ejemplo si yo tengo acortado el bice ¿qué articulaciones o qué segmentos me va a acercar él? el brazo con el antebrazo este es el antebrazo esto es brazo este es el codo si el bice se acorta él me va a acercar el antebrazo al brazo y voy a estar así y lo podemos ver en un lanzador que nunca trabajó flexibilidad tiene su brazo así cuando está caminando tiene brazo medio flexionado entonces un músculo acortado acerca dos estructuras óseas y no permite generar la elasticidad necesaria para generar luego potencia entonces una de las de las debilidades del acortamiento muscular o una de las consecuencias del acortamiento muscular es ausencia de producción de potencia o disminución de la potencia y altos niveles de riesgo de lesión cuando quieres aplicar fuerza en poco tiempo entonces cuando yo estabilizo esa zona media yo garantizo menos fuga de fuerza en la transferencia de piernas a brazos y garantizo que esos grupos musculares no estén acortados porque es importante tener estos grupos musculares con la capacidad elástica necesaria porque ellos están conectados a las costillas las costillas están hasta acá arriba y están conectadas a la clavícula a la escápula y por ende el hombro que hace un recto abdominal acortado me lleva las costillas hacia abajo me lleva la pelvis hacia arriba eso hace que mis costillas bajen que toda la escápula baje y que mi hombro baje que significa eso que yo incremento mi resistencia interna natural o sea voy a tener más fuerza sin resistencia de pesa resistencia interna en la articulación para yo poder elevar mi hombro y luego rotar y lanzar me generó internamente más resistencia para yo hacer eso porque estoy jalado hacia abajo y hacia adelante por lo tanto mi hombro cuando va a lanzar necesita ir hacia atrás y expandir tengo unos grupos musculares muy fuertes más fuertes que el hombro que me están jalando hacia abajo y hacia adelante y eso me limita una buena técnica me limita lo que genera una buena técnica entonces estabilizar esta zona media en niños es fundamental por lo tanto vamos a conocer más adelante cuáles son los ejercicios que yo utilizo cuando vamos a empezar una sesión de pesas pero ya saben el por qué hacerlo los abdominales no se hacen de último se hacen de primero y con eso ya eliminamos el primer proceso de una sesión de pesas que es que dejan los abdominales al final como que bueno tú eres el hermano menor fastidioso vamos a hacerte algo porque para decir que no te atiendo no eres lo primero que debo hacer luego vienen ejercicios dinámicos un ejercicio dinámico es aquel que te va a mover el cuerpo de manera rápida de manera instantánea que me va a generar un movimiento de toda o la mayoría de mi cuerpo es decir que no es monoarticular sino que es multiarticular que de ser posible si yo no tengo una carga externa llámese pesas debo hacer cosas que me hagan saltar que me hagan llevar los brazos hacia arriba ¿por qué? porque yo tengo en los ejercicios dinámicos algunas ventajas que tienen que ver con las neuronas con las hormonas y con la fibra muscular y expliquemos un poco esto si yo hago vallas es un ejercicio dinámico de entrada en calor para las pesas si es un ejercicio dinámico perfecto si yo hago yo detesto los burpees pero sé que los burpees forman parte de eso en este concepto no como entrenamiento sino como un calentamiento dinámico antes de las pesas si un burpee ayuda a eso los niños están incapacidad de hacer burpees yo lo dudo tendrá que ser un niño muy bien entrenado pero yo no hago burpees nunca en la vida ni con tipos entrenados pero funciona para este tipo de conceptos de ejercicio dinámico funciona funciona hacer lanzamientos de balón medicinal funciona funciona las pesas es lo que más funciona ¿por qué? porque puedo progresar puedo hacer una progresión de esfuerzo porque si yo siempre hago lo mismo mi cuerpo va a empezar a utilizar menos desgaste por lo tanto se apaga el cuerpo funciona por la ley del menor esfuerzo por la ley de la economía si yo me esforzaba un 80% para saltar esta vallita después de 3 4 meses ya yo no me esfuerzo sino un 10% ¿qué significa eso? me volví eficiente ya el estímulo de neuronas de hormonas y de fibra que me hacía esa valla ya no lo hace necesito otra cosa ¿qué pasa con las pesas? con las pesas cuando ya 10 kilos no funcionan subo a 12 cuando 12 no funcionan subo a 14 cuando 14 no funcionan subo a 16 y así voy por lo tanto sigue funcionando mientras voy ganando ¿qué pasa con las neuronas? tenemos estímulos bajos intermedios y altos y no es que uno funciona y el otro se apaga están todos despiertos y predomina uno pero ¿cuál es el que más predomina? los estímulos rápidos ¿cómo es el béisbol? de estímulos rápidos los deportes con pelotas son de estímulos rápidos si yo hago cosas de baja frecuencia neuronal o de baja frecuencia en hertz yo estoy adormeciendo a mi cuerpo como ir a trotar la gente trota los piches trotan y se relajan porque a nivel del sistema nervioso yo lo apago si yo voy a empezar en una banda sin fin el entrenamiento en pesas la recontrapuse no funciona no me genera lo que necesito hormonalmente ni neuronalmente ni a nivel de fibra muscular para lo que yo voy a hacer por lo tanto van dos cosas se empieza con zona media y no se empieza trotando en el gimnasio es más yo en el gimnasio cuando uso el trote lo uso al final y es con peloteros que necesitan perder peso y lo hago de cierta forma no lo hago continuo constante entonces ventaja de hormonas tenemos diferentes grupos de hormonas pero hay una que se produce cuando tú impactas de manera rápida tu cuerpo y las neuronas necesitan enviar una frecuencia alta de emisiones y los músculos necesitan activarse rápido la hormona que produce eso se llama testosterona que se inyectan los fisicoculturistas y que le inyectan hoy en día a un montón de academia a un montón de niños testosterona si eres papá si eres academia te recomiendo no hagas eso instruyete ve con un doctor y ve las consecuencias que tú le puedes generar a tu hijo haciendo eso buscando el dinero tú por medio de tu hijo no me vengas con la excusa de que es que quieres que él logre el sueño no tú quieres el dinero y le vas a meter hormonas a tu muchacho y de eso hay un montón de información pero bueno no me voy a estancar acá hormonalmente cuando yo hago cosas de alta frecuencia neuronal cuando hago cosas con altos niveles de fuerza yo aumento y estimulo la testosterona y la testosterona elevada me va a garantizar mejores niveles de fuerza mejores niveles de atención y mejor disposición de la fibra muscular vamos ahora a la fibra muscular específica la fibra muscular específica es la explosiva en donde se mantienen trabajando la mayoría de las personas que ponen un video de un pelotero trabajando 30 segundos el mismo ejercicio con la misma frecuencia con la misma autodice trabajando resistencia velocidad fuerza explosiva y un desastre que no entienden que están haciendo el niño va a mejorar va a mejorar lo va a hacer mejor después que mejoren ese método no porque la fibra muscular que trabajo es fibra lactácida es fibra rápida no explosiva tenemos lentas rápidas explosivas aeróbicas lactácidas a lactácidas sin lactato cuando yo trabajo sin lactato yo tengo pelotero para todo el año viene un trayado y yo sé trabajar las pesas sin producir lactato me vale 3 huevos que vengan 500 escados todos los días y lo estoy viviendo con peloteros como un ejemplo por favor un ejemplo ya vas a ver las pesas como son y con estas pesas te vas a dar cuenta que el pelotero que venga con este sistema y el escado que venga a ver el pelotero lo puede ver todos los días si quiere porque lo estoy viviendo los escados de hoy en día quieren ver un pelotero 4 o 5 veces en 2 semanas y lo quieren ver privado lo quieren ver en el trayado de fulano de tal en el otro trayado y pichar en una semana pichar en 3 o 4 trayados yo no sé que quieren ver el cambio en un pelotero en 2 semanas y el pelotero tiene que lanzar duro y tiene que lanzar por lo menos lo mismo y si lanza más es un milagro pero por lo menos lo mismo si lanza más es porque tiene esas millas ahí guardadas y se le escapó una porque ajustó todo pero si tú haces un trabajo lactácido trabajas fibra rápida al día siguiente tienes a un pelotero que le cuesta subir el brazo que le cuesta lanzar una bola que le cuesta correr las yarlas y que le cuesta todo porque estás pensando que así se trabaja la fuerza produciendo ácido láctico porque necesita hipertrofia y con esto voy al segundo concepto de fibra muscular existe hipertrofia del físico culturismo que no nos sirve existe hipertrofia selectiva de la fibra que me interesa y para hacer hipertrofia de la fibra de la fibra que me interesa yo trabajo para esa fibra no para las otras por lo tanto trabajo fuerza explosiva y ya vamos a ver cómo se trabaja la fuerza explosiva porque dicen no fuerza máxima hipertrofia pero fuerza explosiva eso no es así los beneficios de trabajar de esta manera con ejercicios dinámicos que los voy a mostrar también cuáles son los que yo hago es en el beneficio de la sesión yo voy ganando fuerza yo no voy perdiendo fuerza en la sesión yo en cada sesión voy ganando fuerza y te vas a dar cuenta que el niño o la niña te va a decir me siento más fuerte me siento más fuerte me siento más fuerte y nunca te vas a decir me siento más cansado me siento más cansado me siento más cansado es el beneficio número uno en la sesión beneficio de la recuperación al día siguiente tienes tenista al día siguiente tienes pelotero al día siguiente tienes futa al día siguiente tienes cualquier deportista disponible para hacer cualquier cosa al 100% beneficio de la dosificación Al ser volumen bajo e intensidad alta, nunca tiene un pelotero que pierde fuerza. Que esté cansado, perfecto, pero no perdió la fuerza. Muy diferente. Luego que tú haces estos ejercicios dinámicos, pasas a los ejercicios de fuerza como tal. Que en el caso de los niños, en el caso de los niños, yo me quedo con los ejercicios dinámicos, lo voy a demostrar. Pero si tienes un pelotero profesional, grandes ligas, tú vas a ejercicios de fuerza. Diferente a los dinámicos, porque ya él no tiene que correr 60 yardas, ya no tiene que demostrar que lanza 90, ya no tiene que demostrar que puede sacar la bola. Ya el tipo tiene un contrato, o tiene un contrato multianual, y simplemente haces fuerza. Y puedes hacer la hipertrofia, y puedes hacer cualquier tontería que yo no haría, pero la puedes hacer. Porque el tipo no tiene nada que demostrar. ¿Por qué no la haría? Hay muchos ejemplos de peloteros que se lesionan empezando temporada. ¿Por qué se lesionan? Porque trabajaron hipertrofia, no trabajaron fuerza explosiva, se desgarraron. Así de fácil. Entonces, lo puedes hacer, sí, lo recomiendo, no. Pero vas a hacer ejercicios de fuerza. No quiere decir que yo no haga ejercicios de fuerza. Yo los hago. Pero en el concepto de los ejercicios dinámicos. ¿Qué significan los conceptos de ejercicios dinámicos? Que yo no hago más de 6 repeticiones de ningún ejercicio. A menos que trabaje con ligas. Si trabajo con ligas, puede llegar a 15 a 20. Porque con las ligas es diferente. Pero si yo tengo pesas, nadie me hace más de 6 repeticiones de nada. Ni de abdominales. Ni de abdominales. Entonces, en el objetivo de ganancia de fuerza, del bice, del trice, del cuádrice, del istio, de manera aislada, yo sigo trabajando con intensidades altas y volumen. Bien, yo bajo medio alto, ya lo voy a explicar en número. Bajo, 6 repeticiones. Medio, 5 repeticiones. Perdón, disculpen. Intensidad alta. Intensidad alta es cuando trabajo 2 repeticiones, 3 repeticiones. Cuando trabajo con pesos súper altos. Con este peso, yo me mantengo. Yo no bajo ese peso. ¿Qué hago con el volumen? Si yo trabajo 2 repeticiones o 3 repeticiones, el volumen es bajo. Si yo trabajo de 3 a 5 repeticiones, el volumen es medio. Si yo trabajo con 6 repeticiones, el volumen es alto. Recuerden que el volumen es la cantidad total. 6 repeticiones es mi máximo volumen de trabajo por ejercicio. Y máximo, máximo, en los niños hago 6 series de 6 repeticiones, que son 36 repeticiones. Yo no hago 2 ejercicios del mismo grupo muscular. ¿Por qué? Porque yo necesito mañana tener un pelotero que me pueda lanzar pelotas, que me pueda hacer swing, y que la inflamación que generan las pesas, él la pueda desechar y recuperar durante la noche, durante el día, dependiendo de la hora que hice las pesas, con su alimentación y con su trabajo profilático de recuperación. Por lo tanto, 36 repeticiones es el volumen más alto que yo hago, pero a intensidad alta. Y 36 repeticiones de un ejercicio de un grupo muscular, no más, es para un deportista suficiente estímulo para ganar fuerza en intensidades altas, pero no es suficiente estímulo para generar acidosis metabólica para yo mañana no puedo ni peinarme si trabajé hombro. Entonces, semana 1 trabajo, o de repente, la semana 1 puedo estar trabajando día 1, 6 repeticiones, volumen alto. Día 2, 4 repeticiones, volumen medio. Y día 3, 2 repeticiones, volumen bajo. Repito eso en la semana 2, repito eso en la semana 3, y en la semana 4, que todo el mundo habla de descarga, yo lo más seguro es que haya ganado fuerza, porque trabajé siempre acá, y en la semana 4, yo bajo el volumen, pero subo más la intensidad. Porque posiblemente me gané 2 kilos, o 1 kilo, en ese ejercicio. Entonces, en la cuarta semana que todo el mundo está descargando, en todo, yo estoy subiendo, y ahí está mi ganancia. ¿Por qué? Porque caerte a palo, 3 semanas, para quitarte el palo, una semana, yo tengo que saber sobre qué te va a caer a palo. Sobre mecate, que yo no sé cuánto pesa, ni cuánto, o sea, la meta mía no es que me hagas 3 minutos de mecate. ¿A dónde me lleva eso? La meta mía no es que hagas un minuto de plancha. ¿A dónde me lleva eso? Si yo quiero fuerza, yo quiero fuerza. Y la fuerza la dan las pesas. Punto. Cuando yo tengo objetivos del mes... Si se puede, una pregunta, por favor. Dime. Con el tema de la recuperación, hay entrenadores, inclusive, teorías que plantean que para los músculos grandes, hay que tratar de darle 36 horas de recuperación a esos músculos, sobre todo, también, inclusive, a los pichos. Cuando uno trabaja esa parte superior con intensidades altas, hay que darle por lo menos 36 horas de recuperación para que la fuerza y el músculo tenga las capacidades de recuperar esa fuerza. ¿Qué dice sobre eso? Cuando ellos dicen que necesitan 36 horas o 72 horas, es porque están trabajando acá y acá, juntos. Pregúntale a esos tipos cuántas repeticiones hacen y con qué peso. Cuando te dicen, yo hago 4 series de 12, ya eso no lo hago. Y ya me están diciendo, ¿por qué necesitan 36 horas? Producieron ácido láctico. Lo que yo quiero y el mensaje principal de hoy es que si alguien llega y les dice, si un músculo se trabaja, tiene que descansar 72 horas. Tú no aceptes ese concepto como la ley de gravedad. Si un músculo se trabaja, ¿a qué intensidad? ¿Cuántas series? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántos ejercicios hiciste para ese grupo muscular? ¿Qué ejercicios hiciste? Cuando tú me respondas eso, entonces yo entenderé por qué son 36 horas. Dije 36, no eran 72, perdón. No, porque dicen 36 o 72. Esos son los números que más o menos uno escucha en el ambiente, porque yo también recibo información de eso. La gente que me pregunta. Pero ahorita yo voy a explicar y voy a poner en pizarra, fotos de la pizarra, cómo yo estructuro, para que ustedes tengan una idea de cómo se trabaja, o cómo yo trabajo y cómo pienso que se puede trabajar. Y como dije al inicio, no es un concepto mío, es un concepto de Oración Sermi, que yo lo estoy aplicando desde hace una semana. Tengo más de un año haciendo esto y los resultados, por lo menos en deportes individuales, se ven mucho mayor que en deportes colectivos. Aunque en deportes colectivos, cuando son procesos de firma, yo tengo un pitcher que le está tirando 88, 89 millas. Cuando estaba tirando 84, 85, le decían tira 87 y lo firmo. Tira 87 a la 89 y así vamos. Y en los registros que tengo de ese pitcher, es uno de los más controlados, es zurdo. Y en los últimos 12, 14 chequeos no le han dado ni un gi. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la fuerza te va a hacer un beneficio tal que no solamente te vuelve fuerte, sino que te vuelve sano. Un pelotero sano no es un pelotero que tú no tienes que parar de alguna actividad por un periodo largo de tiempo. Porque no puedes. Imagínate que tú agarres a Messi y le metas fuerza en piernas, que tiene que hacer fuerza en piernas, porque si no, no corre como corre. Y le digas, bueno Messi, te pierdes, vuelvo el domingo porque hoy hicimos fuerza en piernas y tienes 36 horas para recuperar. Es imposible. Esos tipos no paran, compiten todo el año. ¿Cómo hacen? Hacen esto que estoy explicando. ¿Cómo se mantiene Ronaldo a los 37 años jugando? ¿Por qué hacen este tipo de conceptos? Evidentemente hacen otras cosas. Pero en el béisbol, que estamos preparando peloteros para firma, no necesitamos tantas cosas, necesitamos menos cosas, pero mucho más efectivas. En deporte, el rendimiento es el mejor ejercicio, el menor esfuerzo, el mayor resultado. Un mecate, hacer techo en una pelota, fútbol, hacer saltos a un caucho, eso no me va a dar el rendimiento que yo necesito. Desde mi enfoque, no. Yo tengo ese pelotero que estoy comentando, que es ahorita mi caballito de batalla, él hace 90 kilos en arranque. Y ahí queda la cara 90 kilos. Con 16 años. Y empezó tarde, empezó como hace, estamos en abril, empezó hace como 8 meses. Entonces, la fuerza se gana muy alta. Entonces, repito, los ejercicios de fuerza aislado con peloteros profesionales, los recomiendo. Con peloteros principiantes, yo no los hago. O sea, a mí no me van a ver haciendo bice o trice como ejercicio. No lo hago. No lo hago. Y ahorita lo voy a demostrar y van a ver cómo, y lo voy a mostrar con unas niñas que han mejorado la fuerza a un nivel de comunal para que vean que con niños va a ser mejor. Luego de que yo hago esa fuerza, ducha y estiramientos. ¿Sí? Ahora, vamos a los ejercicios. Y explico, bueno, voy a explicar esto un poquito más. ¿Por qué ducha y estiramientos? Cuando tú estás caliente, la flexibilidad está presente porque ya el músculo está caliente y la flexibilidad está ahí ya metida en el músculo caliente. Cuando tú te enfrías, es que tú muestras la flexibilidad real que tienes, no cuando estás caliente. Yo agarro un pedazo de hierro y esto o esto, y esto no es flexible. Lo caliento y es flexible. Pero yo agarro de repente esto y esto es flexible. ¿Sí? Y no hace falta que lo caliente. Entonces, cuando el cuerpo se me enfría, si queda así, yo voy ganando flexibilidad. Pero si el cuerpo se me enfría y me queda así, entonces yo tengo que acabar la flexibilidad. Pero después de entrenar, ¿cómo estoy? Inmediatamente así. Pero yo me ducho, mi cuerpo se me enfría, me recupero y paso a estiramiento y la cosa cambia. Evidentemente, en las academias muchas veces no tenemos este chance, sino que todo el mundo se estira al final. Y no es que está grave hacerlo, pero estoy diciendo una herramienta que da mejores resultados para aquellos peloteros que tienen problemas de flexibilidad. ¿Ok? Ahora bien, los ejercicios por sesión. Entonces, los de piso para niños y más grandes. Y vamos a ver unos videos donde están niños y un adulto haciendo el ejercicio. Elevar tronco y pierna. Yo hago una elevación de mi tronco y de mi pierna y busco con mi mano tocar la punta del pie. Es un ejercicio de abdominal. Sí, lo puedo hacer perfectamente. Que me toque pie derecho, mano derecha o me toque con mano derecha o pie izquierdo también lo puedo hacer. No pasa nada. Coordinativos boca abajo de lumbares. Miren, la palabra clave es coordinativo. Van a ver un video de lo que se puede hacer con ejercicios coordinativos que no son en escalera y que sirven para fortalecer el lumbar y vamos a ver por qué se hacen. Los ejercicios colgados que con adultos son uno de mis favoritos. Ejercicios con disculgarla detrás de la cabeza para lumbares. También es uno de mis favoritos. Coordinativos boca arriba para pelvis y con barra olímpica boca arriba. Ya vamos a ver algunos de ellos. Llegué a la sesión. ¿Sí? ¿Y cómo comienzo? Ya imagínate que yo llegué al gimnasio y llegaron a la profe. ¿Cómo está usted? Ok, perfecto. Vamos. Empezamos. Así. No, la otra pierna es la otra. ¿Sí? ¿Qué es este ejercicio? Lumbares. ¿Qué pasa con ella? Perdón. Es larga. Como es larga, las piernas le pesan un montón. Mantener la pierna elevada y luego elevar la otra genera una fuerza descomunal para ella. Y hacerlo por pierna izquierda primero, luego derecha y luego cambiar, mantener, subir la derecha primero y luego subir la izquierda te vas a dar cuenta de la diferencia. Ustedes mismos lo pueden hacer. vayan a su cama, se agarran de un extremo de la cama, dejan las piernas en el piso, suban una pierna y luego intenten subir la otra. Y ahora suban la otra pierna primero e intenten subir la otra. Y después de eso, pueden bajar una a una o bajan las dos como ella que no las baja, las estrella contra el piso. Entonces, esto va a permitir dar una base a los lumbares. Esto hay que darle hecha agua caliente a esos perros. Entonces, comienzo con lumbares y aquí ven, ¿sí? Ya después de unas cuantas clases ya pueden mantener los pies en el aire y subir y bajar y un poquito mejor. ¿Cuál es la progresión de esto? Si ya ella domina esto, yo puedo tener pesita en los tobillos y hacerlo con pesita en los tobillos. ¿Ok? Esto es cuando se trata de lumbares trabajados desde las piernas y vamos a ver este trabajado desde los hombros, desde el tronco, perdón. Tres. ¿Sí? Cuatro. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si ven acá, se le hacen como unas pequeñas carreteritas. Los niños, hasta que no tengan estas carreteras, no están listos para hacer pesas en su columna, no están listos para hacer peso en sentadilla, ni en esquad frontal, ni nada de eso. Estas carreteras, posiblemente, dependiendo del niño y todo, como se vaya trabajando y la frecuencia que se vaya trabajando, tú en unos cuatro o cinco meses la tienes lista. ¿Sí? Miren, ahí medio se ve la carretera. Si le doy acá, clic, cuando yo paro, aquí se le notan a ella las carreteritas. Pues, en un inicio, esta niña hacía abdominales boca arriba y le dolía porque todos los huesos de la columna pegaban en el piso. Ya eso no sucede porque estos músculos le dan altura y ya no pega la columna. Entonces, si un niño lo pones a hacer abdominales sin un mar o inclusive con mar y no tiene estas carreteras, la columna pura es la que está contra el piso. Entonces, ¿qué es más importante, un abdominal o un lumbar? Un lumbar y los paravertebrales que son todos estos. Cuando ella domina esto, ¿qué viene? Una mancuernita en un brazo, luego se la cambias de brazo luego una mancuernita en cada brazo y luego cambias los ángulos de elevación de los brazos, la pones en letra T, en W o la pones en I con los brazos a los lados de las piernas que más adelante lo vamos a ver hasta que pases a una máquina de gimnasio que quedes colgado, suponte que estés en una máquina donde quedas colgado que es como esta que se va aquí en el fondo, quedas colgado acá al tronco en el aire y le montas una barra olímpica pero primero le montas una barra adelante o un disco adelante él baja y sube el tronco y en la medida que va ganando fuerza vas a ver a esta deportista colgando de la cintura hacia arriba con una barra olímpica acá en la nuca que eso no le afecta en absolutamente nada bajar y subir. ¿Cómo sabes tú qué tan lejos se puede poner esa persona o ese niño? Tú le dices saca el tronco un poquito ¿te duele la columna? ¿te duele los lumbares? No, saca el otro poquito ahí me duele lo recoges un poquito y desde ahí empieza a hacer ejercicio cuando nosotros empezamos ni siquiera el ombligo lo puede sacar porque le dolería los lumbares hoy día ya está casi a la altura de la articulación de la cadera y puede sacar el tronco tranquilamente muy cómoda ¿ok? ejercicios en piso ¿qué sucede? yo puedo mandar a ella que el brazo lo suba y se toque acá ¿sí? y ella sube su mano busca la punta del pie ¿qué estoy haciendo acá? generando más tensión en el borde inferior de la forma 1 que es que la mano libre toque la punta va a trabajar mucho más superior pero de esta forma yo obligo un poquito más parejo el recto anterior entonces ella hace fuerza con los codos se sube y sube la pierna ¿qué viene después de esto? esta pierna en el aire y esta la sube y lo hace la misma pierna luego la otra y ya después de eso lo hace alternado ya después de esto viene es flechón a rodillas poner manos en cintura sentarse completa luego flechón a rodillas le agarro un solo pie y cuando se sienta esta pierna la abre extendida hacia un lado la regresa y luego se acuesta de nuevo entonces manos en cintura se sienta esta pierna extendida la abre la cierra y se acuesta abrir y cerrar la pierna requiere fuerza descomunal de escuádrices y aductores y los tensores de la fascia lata que están aquí lateral que me van a reducir la pierna me la reducen en el aire mientras ella está haciendo fuerza de mantenerse sentada con las manos en la cintura y después de eso que viene el primer disco después que ella logra hacer esto todavía ya no viene con disco y el disco a donde va atrás de la nuca y los codos cuando agarra el disco pegan al piso codos pegan al piso disco de un kilo atrás de la nuca que se le haga fácil flexiona rodillas le agarras los pies y le pides que se enrolle con una alfombra y se desenrolle como una alfombra ¿sí? ¿qué más tenemos en calentamiento? bien aquí estoy explicando mire martilla este brazo sube y baja y la pierna abre cierra sube y baja levanta una pierna alternada y ahí estoy yo dando órdenes cuando yo le pido a ella que ya cambie eso se vuelve un 8 salen con el cerebro recalentado entonces tú le vas dando órdenes de esta forma por colores por vehículos bicicleta mano derecha carro mano izquierda y lo vas volviendo loco a un punto tal de que la coordinación va mejorándose esta coordinación ¿para qué me sirve? un pelotero coordinado se ajusta más fácil a cualquier ajuste valga redundancia técnico se le hace fácil bajar la mano subir la mano tener propia excepción conciencia corporal niños adultos el papá ambos son tenistas ¿por qué muestro tenistas y no peloteros? porque aquí no trabajo con peloteros Panamá me ha dado más fruto a mí en otros deportes no en béisbol en béisbol todavía no me han aprovechado acá ¿qué otro abdominal tengo? cuando tengo un step o un banquito este genial ¿qué estoy haciendo yo con esto? trabajando zona media y balance ¿cómo es el balance? instantáneo ¿por qué no hago balance en boso? porque no es instantáneo debería hacerlo instantáneo si yo voy haciendo algunas cositas con pelota de tenis y algunas cosas yo hago un balance instantáneo en boso pero prefiero hacerlo así por los momentos ¿por qué debo hacer balance instantáneo? ¿cómo cae un pitcher? ¿por qué dejo este video y no edite nada? porque eso pasa se va a ir de boca se va a ir haciendo todo esto pero ¿cuándo la manda saltar hacia adelante? date más altura no te vayas hace dos semanas ¿cuántas semanas tenemos haciendo puro salto vertical caer a dos piernas sin ni siquiera caer a una sola pierna? tres semanas por lo tanto en la cuarta semana que todo el mundo está haciendo descarga yo estoy inventando más ya después de tres semanas quiero que caiga una pierna y me salte hacia adelante y por eso usted ve en este salto que está vuelto un ocho ¿va a empezar así? sí ¿hoy día salta así? no porque esto fue la primera semana no puse video de esta semana ¿cuánto salta? ya dos metros ese salto estuvo horrible entonces ¿qué logro yo con esto? balance dinámico si yo a un pitcher le pido que se pare y este step tiene un taco yo le quito este taco y queda aquí como el papá el papá está en el piso sin taco mucho más bajo dice que aquí yo no lo grabé a él porque no era la idea pero el papá está haciendo lo mismo ¿sí? ahora cambie con una sola pierna entonces perdón cuando tú empiezas a hacer esto te vas a dar cuenta que los abdominales en la parte inferior que es la que me interesa porque es la que me da más estabilidad pélvica empiezan a quemarse y vas a sentir que te corre un fuego por tu abdomen inclusive los primeros días el papá ni se paraba no lograba pararse y después de varios ejercicios de zona media entonces ya la segunda semana comenzó a pararse al inicio trabajé todo esto lo que mostré en la diapositiva anterior trabajé mucho esto trabajé así para luego hacer esto son dos niñas ella es la número uno de Panamá en tenis ahorita y ella va camino a eso en diferentes categorías pero pasaron semanas haciendo esto por ejemplo la dosificación diaria la dosificación ellos trabajan esta niña trabaja dos veces por semana esta niña trabaja dos veces por semana en momentos diferentes porque no pueden coincidir y yo toda la serie de todas las repeticiones son de seis repeticiones cuatro series tres series no más de ahí de seis repeticiones o sea el volumen total por ejercicio máximo es de 24 y ahora voy a mostrar unas mejoras al final para que ustedes vean trabajando dos veces por semana mejoras en velocidad en agilidad y en salto trabajando dos veces por semana siguiente ejercicio después que yo tengo el tronco aquí yo como no tengo el papá para agarrarlo le saco un poco el peso nada más y le aumento el peso en las mancuernas y le pido que suba él viene de una lesión de trice porque tiene una condición en el saque que no le favorece y entonces viene de una condición de trice que no no le ayuda y estamos trabajando full lumbares porque lumbares y le doy el trice porque son músculos que frenan si los músculos que frenan en el saque no están estables sobrecargas al que hace la acción si esto está inestable cuando yo quiero acelerar todo el brazo se lleva la fuerza es como el pitcher cuando va a lanzar y rota muy temprano le deja toda la responsabilidad al brazo porque rota temprano porque no hay fuerza no hay técnica correcto pero no hay fuerza cuando tú tienes fuerza el ritmo de la fuerza te va llevando a hacer la sincronización adecuada de la técnica si no te han enseñado la técnica pero tienes fuerza te va a ser fácil sincronizar más aún si eres coordinado pero este es el inicio de la sesión abdominales acá acá lumbares acá o acá seis series seis repeticiones cuatro series la semana que voy bajo hago tres series de seis cuatro series de seis vayan anotando o esto lo pueden ver de nuevo en el aula no más de eso bájate ahora bájate ahora bájate una mano heredita dime dos horas de recuperación 72 horas no es que ellas recuperan pero no pueden entrenar más conmigo pero esto yo lo hago yo lo haría todos los días y no pasa nada porque tengo gente que lo hace tres veces por semana unos nadadores tres veces por semana y hacen ya voy a mostrar en pizarra qué es lo que hacen no varío no varío el entrenar conmigo al sol de hoy por lo que he aprendido es menos divertido y más enfocado ¿dónde meto yo diversión? en la interacción pues yo no meto diversión en ejercicios porque si no no alcanza o sea estamos hablando de que es un club que ahorita acaba de quedar segundo en todo el país y nosotros contentos porque es segundo con un porcentaje pero recontra menor de nadadores y con cinco tiempos de federación internacional o sea de campeonato mundial y con cinco récords nacionales que quien llegó de primero no los tiene o sea yo no no juego ni cambio porque si no no vas a tener frutos no vas a tener frutos esto es lo que yo hago y es lo que recomiendo que hagas llegaste cuatro series de lumbares cuatro series abdominales ya ¿cuántas repeticiones? seis ¿las haces tú atrás de otras? no yo hago todo el circuito ya van a ver todo el circuito haces la primera ronda abdominales primera ronda de lumbares ahora vienen los ejercicios dinámicos ¿sí? ¿y qué hago yo en ejercicios dinámicos? bueno el primer ejercicio press militar con saltos cuando es un peso como los gimnasios donde estamos trabajando normalmente van de cinco a diez y el peso la subida es muy brusca ellos pueden subir el peso pero que les cuesta el retorno a ella más porque es más larga y ella puede con diez libras ella lo sube bien pero le cuesta es bajarlo y sin embargo aquí con izquierda se le va hacia adelante la mancuerna le tengo que estar recordando que es hacia arriba pero con cinco lo hace tan fácil que acelera mucho entonces ¿cuántas hace por brazo? seis abdominales lumbares tres militar primer ejercicio dinámico segundo ejercicio dinámico subidas al banco ¿qué busco yo con esto? que ella me ponga la rodilla hacia adelante y me empuje con la planta de pie completa y después de esto que viene meter peso y vamos a ver cómo la otra niña mete peso porque a ella no le cuesta más mucho más larga niños largos que son los que nos gustan el béisbol por las palancas y todo eso les va a costar coordinar y les va a costar generar fuerza si no los entrenamos bien eso se va a perder ¿sí? ahora siguiente ejercicio terminamos ya ella tiene las carreteritas y metimos este ejercicio que no existía ¿con cuánto lo hace? con diez libras y ya mientras ella no tenía las carreteras yo estaba buscando que mejorara la flexión de tobillo cuando metía yo la flexión de tobillo al inicio después los abdominales abdominales lumbares movilidad de tobillo y hacía lo demás y la sentadilla de esta forma no existía ¿qué hacía? solamente longes ¿hacía más longes porque no hacía sentadilla? no hacía lo mismo seis repeticiones de cada uno ¿qué error tiene ella en el longes todavía? que esta semana fue que agregamos peso porque estaba sin peso es que todavía me deja la rodilla a 90 grados la rodilla tiene que pasar por encima de la punta del zapato así como en este caso pero a veces la deja en 90 ¿por qué no es bueno dejarla en 90? porque genera demasiado estrés en la rótula mientras que si yo paso comparto la fuerza en pie pantorrilla cuádrice y la rodilla no sufre tanto entonces ya tengo lumbares abdominales movilidad de tobillo longes sentadilla aquí tenemos subidas al banco la otra niña hizo subidas al banco también pero esta fenómena como es más chiquita tiene más fuerza porque le es más fácil si ustedes agarran en un semáforo y ponen una moto gigantesca y yo tengo una motico chiquitica una Suzuki N125 la ponemos acá por internet cuando el semáforo cambia a verde y yo acelero yo salgo primero a los 10 metros ya estoy del último pero salgo primero a mí me interesa los primeros 10 metros en deporte X en tenis mucho más pero ¿por qué mi motico recontra chiquita sale primero y le gana a las mostranconas que tengo a los lados? porque la cadena es más pequeña engranar es mucho más fácil acelerar es mucho más rápido esa es la ventaja de los pequeños un pelotero simétrico en cuerpo te va a ganar mucha fuerza un pelotero que tenga brazos muy largos y trancos muy largos le va a costar más por lo tanto hay que entrenarlo muy muy bien entonces esta chiquitonga está haciendo el mismo ejercicio de la otra pero con 10 ¿qué función cumple este step? agarrarla en el aterrizaje con menos fuerza para la pierna y las caderas y la columna yo la mando a subir que me aterriza en el step y luego al piso porque divido la caída y el aterrizaje por lo tanto no sufre tanto la estructura ósea pero es militar ya lo está haciendo hoy día con 12 ¿con cuánto empezamos? con 4 edad 10 años ¿por qué se le va al brazo? puede ser 1 estabilidad 2 que ya esta pesa que fue lo que pasó está demasiado limpiana y ya está tan acostumbrada a acelerar porque su peso siempre ha sido alto que cuando acelera pierde el control entonces necesita peso para poder acelerar y que la aceleración vaya acorde con el peso le bajo el peso en la semana 4 no se lo subo ¿qué hice yo? le bajé el peso en la semana o le subió el peso en la semana 2 en la semana 3 no desde la semana 1 cuando hice el test empezó con el peso de 4 se hizo fácil 4 subía 5 se hizo fácil 5 subía 6 en la misma sesión si se le hizo fácil bajo el peso más nunca ¿qué hago? en vez de hacer 6 repeticiones hago 4 o hago 3 y hago más series no hago 6 6 repeticiones hago 4 perdón 4 series de 6 repeticiones 4 series de 4 4 series de 3 4 series de 5 pero con el mismo peso porque yo si ya después que yo gané una fuerza para levantar 10 kilos ¿para qué irme a 5 kilos? ahora cuando estamos hablando de un pelotero profesional él no va a llegar y va a levantar 100 kilos de una vez él va a hacer un calentamiento para llegar a ese peso pero estos niños le da 5 libras y puede arrancar el ejercicio con 5 libras de una vez ¿por qué? porque no es su 100% pero es lo mejor que puede hacer con técnica de calidad puede con más peso que ese si mantiene la técnica le cuesta entonces yo pido la técnica y le bajo el peso y ese es mi 100% pero no es el 100% de la fuerza por eso yo no le bajo el peso dígalo para un niño así de 12 años ese ejercicio con intensidad alta ¿es recomendable? si todo lo que estoy poniendo acá es para piche para cache para infil para ofil para todo el mundo que tenga 9, 10, 11, 12, 13, 14 años o sea es para todo el mundo yo voy a estar subiendo en el aula cuando se metan al aula que valga el paréntesis acá las personas que más tiempo pasen en el aula que hagan el examen el examen no es condicionante del certificado pero que hagan el examen y que pasen tiempo viendo las otras clases porque en el aula hay otras clases normalmente el software automatizado del aula me va a decir a mí quién ha pasado más tiempo nosotros sabemos quién ha hecho clic quién no y en dónde han hecho clic nosotros sabemos todo para que tengan una idea del nivel de automatización que hemos generado nosotros ahí o sea yo sé a la hora que te metiste o sea a mí no me vengan con cuento nadie que se meta en el aula decimos yo lo hice ¿no? porque yo puedo verificarlo todo a qué hora te metiste a dónde hiciste clic cuántos clic hiciste o sea puedo verlo todo no soy Google para controlar mi vida pero en el aula controlamos todo y van a acumular puntos esas personas que acumulen más puntos los tres primeros van a tener descuentos en las próximas capacitaciones los tres primeros aquí hay personas que tuvieron hasta un 50% de descuento en este taller que es Nelky Sánchez que llegó de primera y ahí pasó un montón de tiempo en el aula así que felicidades pasar un montón de tiempo no significa que te metes y te quedas ahí es pasar tiempo y uno se da cuenta de que si estás viendo los videos no estás viendo los videos porque si abres ahí y te vas a trabajar y regresas en la tarde para cerrarlo ya yo vas a ver que no hiciste ningún clic entonces uno también se entera y el software también se entera yo no yo lo veo pero el software se entera es inteligente más que yo así que valga la cuña de eso entonces yo voy a estar subiendo videos de ejercicios para que ustedes puedan ir complementando porque hay cosas que yo estoy grabando ahorita actualmente y este me gustaría compartirlas pero no lo voy a compartir desde el teléfono ahorita mismo sino que lo subo en el aula más organizadito sirve esto yo lo hago y mañana tengo un trayado lo hago hago cuatro series no hago dos ¿de cuánto hago? de seis ¿con qué peso? el mismo peso no te quito peso porque doce repeticiones de un ejercicio de hombro como press militar no me va a generar ninguna fatiga ni me va a producir ácido láctico ni nada de esas me va a dejar tonificado fuerte y con la convicción de que mañana voy y reviento el trayado ahora si yo hago esto pero en el campo me mataron con toallita con palito y me mataron con mecánica y me mataron todo entonces aunque haga esto mañana me va mal porque si no hay una fusión de las dos cosas es difícil yo soy de los que piensan que una academia debe estar en manos de un preparador físico primero y después del resto pero pero como ninguna academia va a hacer eso no trabaja en la academia son pocas las que harían eso por no decir ninguna ahorita mismo pero al menos o se lo te va por buen camino o se pico que anda por ahí y la gente de fundación COPS bien siguiente ejercicio ya tengo hombro vamos ahora espalda que hago para espalda puedo hacer esto pegar el pecho en la barra si vamos no dejes caer la cabeza la cabeza en línea con tu espalda ella está empezando la otra fenómena que acabo de pasar ahorita no solamente me hace esto ella lo hace con una pierna en el aire ya después que lo hace con una pierna en el aire pongo un banquito sube las dos piernas y le doy un banquito que esté por encima de esta altura para que ella quede inclinada e invertido entonces le va a costar más es un trayecto un poquito más largo más inclinado lo domina le quito una pierna lo domina empieza a ponerle peso ella todavía no tapa peso la otra chiquitica esta todavía está pariendo con el peso pero ya la otra está súper bien un segundo bien entonces ¿qué hago esto? porque es importante que ella pegue el techo aducir escápulas aducir escápulas significa tener escápulas estables firmes para después ¿qué tengo eso? entonces sí me voy con pelotas pesadas y todos esos inventos que yo veo pero yo veo niños que tienen el ángulo inferior de la escápula en Australia lanzando pelotas pesadas hay que verle la cara a esos niños a la vuelta de unos 5 o 6 meses a ver dónde están si por suerte siguen en un estadio ¿sí? siguiente ejercicio es cover head ¿qué gustó yo con este ejercicio? que ella en algún momento alinee este tubo con la mitad de su zapato que ella pueda afincar por derecha y por izquierda de la misma manera que fortalezca toda la musculatura de la columna para vertebrales y lumbares y después de fortalecer de esta forma con un bendito palo poder empezar a meter peso en un inicio van a ver que este palo va a estar camino al mar caribe y el cuerpo de ella en Jamaica en algún momento estará alineada y tendrá el tubo justo sobre su cuerpo pero un inicio va a ser así ¿de qué depende que sea peor? movilidad de tobillo y flexibilidad y fuerza en los glúteos y lumbares por eso al inicio entonces vean como una secuencia de ejercicios me va favoreciendo el otro por eso se siente más fuerte zona media me siento estable pero es militar estoy haciendo balance instantáneo con mi pierna adelante mi pierna atrás eso lo hace un picha lo hace un bateador balance instantáneo ¿si? porque yo no tengo toda la vida para poner pie para batear ni para lanzar eso puso el pie y viene el swing entonces eso es balance instantáneo y con press militar trabajé hombro ¿si? de trabajar hombro vengo y hago el squat con la pesa hago longes trabajo piernas ¿ok? vengo y hago este ejercicio y este ejercicio y voy trabajando brazos y veo como una cosa me va compensando la otra siento las piernas fuertes no las siento cansadas me permiten mantener esta postura vengo a trabajar los hombros los hombros me dan fuerza me agarro un poco más fácil y ya tengo el cuerpo fortalecido haciendo muchísima fuerza ahora subo y bajo con un palito que lo siento ligero porque tengo con fuerza y mi peso corporal ahora me pesa menos me siento ligero el niño le va a decir me siento ligero porque tiene fuerza siente que él no pesa que viene después lumbares de pie yo tengo lumbares acostados lumbares de pie los lumbares de pie los puedo hacer con barra como en este caso que se puede hacer porque estamos en un gimnasio que lo tenía y si no lo hago con un disco normal ¿ok? o con mancuerna si tengo mancuerna ¿dónde va la barra cuando estoy empezando? no los hago sacarla del piso sino que tenga un sujetador si yo no tengo esto simplemente no lo hago y le enseño a poner la espalda derechita para que ella tenga la idea de cómo se agarra la barra a dónde tiene que ir la barra para luego enderezarse ella todavía aquí estamos en proceso esta era la primera clase de cómo era entonces ella todavía no sincroniza bien pero yo sé que aquí no estoy poniendo en riesgo su espalda ni su salud porque es un peso a pesar de que es barra olímpica no tiene el peso olímpico es un peso mucho menor y vean lo que ella hace el niño cuando ve que puede hacer cosas que no pensaba se alegra ¿cómo lo hago acá? en proceso de aprendizaje y sube ¿cuánto tiene cada mancuerna? 10 libras tenemos 20 libras vemos acá en el espejo la espalda derechita y que ya apenas pase la rodilla y suba ¿sí? todavía no busco un ángulo de recorrido tan amplio pero que ya y empiece a identificar cómo es poner recta la espalda y ya después uno va subiendo luego tengo pecho que lo puede hacer con rollas flexionadas rollas extendidas ahorita mismo me es indiferente eso ¿ok? y la cuestión de acá es que los codos no bajen tanto y que los puños estén mirando hacia arriba que no me dole la muñeca ¿ok? no puedo dominar con una barra con una mancuerna porque esto es bien difícil lo haces de esta forma con un disco con una mancuerna y que agarre con ambos brazos ¿sí? esta mancuerna es de 20 libras siguiente ejercicio longe ¿qué quiero yo con el longe? ¿por qué yo ven que hago longe con pesa longe sin pesa entonces porque el balance del béisbol es lateral yo hago un swing y estoy lateral yo balanza la pelota es lateral yo me desplazo lateral si yo tengo buen balance lateral si yo fildeo una pelota al hueco yo pueda poder frenar ajustar mi musculatura para rotar y lanzar entonces la idea es que ella camine como una modelo sin ver el piso mirando al frente va a apoyar su pie lo más lejos que pueda pero lo suficientemente cerca para que su rodilla de atrás pegue en el talón ya está cómodo entonces empieza con brazos acá lo domina brazos a la cintura lo domina abre los brazos como lo estaba viendo ahí en el video lo domina cuando baja brazos abiertos rota a un lado rota al otro en la postura de longe ¿sí? y entonces tiene un balance lateral cadenas laterales trabajando y ella no debe mirar y debe hacer ¿cuánto tiempo toma aprender esto? tres semanitas haciéndolo dos veces por semana ¿hacia dónde vamos con esto? hacia esto si no te complico con rotaciones no te dejo subir las caderas ¿sí? así como va tu papá balance lateral con 30 libras arriba no es mucho pero mantener tratar de mantener la cadera uniforme agachado con 30 libras y hacer longes alineados sin ver poner la rodilla detrás eso es propia excepción esto es más seguro que montarse en una bossu ball porque tengo mis pies en algo sólido y lo que lo hace inestable es tratar de poner el pie adelante y bajar mi rodilla pero estoy en control yo no sé cómo la bossu va a llevar el aire hacia la derecha el aire a la izquierda el aire adelante el aire atrás me montas peso en la bossu ball mi pie va viene va bien y yo puedo trabajar por procesión así se trabaja así pero yo no soy amante de ese tipo yo soy amante de la seguridad ¿por qué? porque yo sé que para que el tipo le dé un esguince aquí le va a costar un mundo pero para que me dé un esguince una bossu ball me equivoco y me da no solamente me da sino que cuando pierdo el balance yo tengo una altura de caída para aterrizar y tener balance mientras que si yo pierdo el balance estoy en el piso en este ejercicio por lo tanto yo soy amante de lo seguro aquí tenemos a la niña igual haciendo el squat mucho más profundo que es lo que nosotros buscamos entonces vamos viendo abdominales lumbares movilidad de tobillo squat longe con peso o sin peso espalda square head pecho aquí yo puse longe con peso sin peso junto pero lo puedo hacer luego no pasa nada entonces vayan anotando la cantidad de ejercicio no son muchos y como termino la sesión tengo 9 ejercicios 6 repeticiones eso hizo la ronda 1 y voy inmediatamente a la ronda 2 porque no descanso porque el trabajo continuo me va a permitir en circuito que el descanso sea la transición de un ejercicio a otro que va a pasar la frecuencia cardíaca se dispara alta y gano de cierta forma resistencia mientras gano fuerza que significa ir a correr y ganar resistencia el cuerpo no sabe el corazón no sabe que estás corriendo o estás alzando vacas o estás empujando cajas o estás cargando a tu hijo el corazón sabe de latir más rápido latir más lento él no sabe de más nada si yo lo pongo a latir más rápido con este circuito sigue siendo aeróbico el trote es la acción de subir la frecuencia cardíaca y como todo el mundo trota se tiene como aeróbico pero si yo miro al corazón que es el efecto que yo quiero aeróbico que es la frecuencia cardíaca si yo pongo al corazón a latir esa frecuencia cardíaca haga lo que haga entonces es aeróbico también y si no lo hago corriendo sigue siendo aeróbico porque es la frecuencia cardíaca o ustedes van a ver un estudio de trabajo aeróbico y van a hablar de frecuencia cardíaca no van a hablar de trote no van a hablar de distancia de paso van a hablar de frecuencia cardíaca de gasto cardíaco entonces si yo logro obtener frecuencias cardíacas por medio de este tipo de trabajo que son las que se usan en el trabajo aeróbico pues me quedo con este trabajo porque ganó fuerza y ganó resistencia y de paso a nivel energético me favorece un montón porque utilizo más el metabolismo al áptico que el láptico gano por todos lados una pregunta dígalo obviamente tienen ciclo de trabajo ahí está o podemos decir la zona de recuperación para obviamente que el atleta el pelotero responda con una mejor rendimiento cada cuántas semanas usted plantea que se le puede bajar el volumen y la intensidad mira si yo trabajo tres días a la semana cuatro series de seis lunes miércoles cuatro series de cinco ya baja el volumen yo no bajo la intensidad yo sigo el peso viernes cuatro series de tres repeticiones tres repeticiones cinco repeticiones seis repeticiones cuatro series cuatro series cuatro series o puedo trabajar seis series también ya tú lo vas a ver yo con los niños más pequeños trabajo seis series porque me da tiempo de cuatro a seis series y de tres a seis repeticiones de ahí yo no me salgo y yo después que me levantas diez kilos no te bajo a nueve ni a palo porque de diez quiero once y de once quiero doce ¿me explico? ahora después que ella hizo espalda escuadro pecho puedes militar con salto hizo todo esto como yo termino con transferencia y como yo transfiero igual al béisbol como es el béisbol neuronas transmitiendo por encima de 45 hertz fibras musculares explosivas no rápidas explosivas acciones alácticas entonces tengo ejercicios que no superen los seis ocho segundos con tiempos de contacto que estén por debajo de las doscientos milésimas o las doscientas milésimas de segundo y que sean coordinativos disculpa yo estoy haciendo esta pregunta porque recientemente le tomé a un introspectivo con discusiones profesionales un picho yo trabajo con picho sin embargo parece ser que generó un estrés por un volumen de trabajo muy fuerte el cual lanzando no a mayor velocidad no a mayor velocidad estaba todavía en un proceso de calentamiento y el hueso se fracturó niño que con 14 años está tirando 83 84 mil con proyecciones ya usted sabe sin embargo el hueso se le fracturó por eso yo hago esta pregunta tenemos esta lesión y es más común de lo que crees si yo hago esta pregunta porque veo las pesas obviamente generan buen creces entonces hay pero ese estrés te protege las pesas son un estrés que te protege donde hay que mirar donde hay que mirar es cuáles fueron los drills que le pusieron en campo cómo fue el plan de lanzamiento que obtuvo porque esa fractura que es una fractura por abulsión no se da de la noche a la mañana se da después de desgastar un montón el hueso de no tener una alimentación que haya recuperado ese desgaste de no tener una hidratación que haya recuperado ese desgaste y es ahí donde hay que mirar las pesas no las pesas quizás faltaron lo suficiente para soportar esa carga de trabajo porque las pesas no es un estrés que te lesiona es un estrés que ayuda ahora las pesas mal hechas si es un estrés para cualquiera sí excelente y coincido contigo sin embargo cuando lo llevamos al fisioterapeuta que estamos trabajando y evaluando el muchacho el doctor tiene una base de entrenamiento que fue a tratar de alto rendimiento también un hombre que estuvo en cuba me dice lo que pasa es que tú no le diste el espacio para que él nunca tuviera los últimos cuatro metros la supercompensación levantó un ritmo de pesa sin embargo al yo acerte la pregunta que te he hecho es porque yo estoy preguntando experiencia vivida desde el punto de vista del entrenamiento y cómo trabajar yo coincido contigo la intensidad del volumen bajo y constante sin embargo tengo contradicciones con compañeros de trabajo e inclusive con el doctor que me dice no, no que tiene que dejarle esa recuperación para que él tenga ese rendimiento por encima de él con respecto a la empresa y ahí por eso inclusive estaba esperando este día de hoy para esas preguntas y ese diálogo que pudiéramos tener y me disculpa no, no, no no te preocupes porque esto ayuda a todos porque quizás más de uno puede pasar por esto o ya ha pasado por esto el tema de esto es que voy a si yo preguntara en una academia cuánto ejercicio haces para hombros pareciera que la persona se siente mal si dice que uno o si dice ninguno y te dicen hago ocho cuando me dicen hago ocho y cuántas veces traje el hombro dos o tres veces ok eso es en gimnasio perfecto en campo sabes que hiciste no cuántas repeticiones hizo de lanzamiento porque en béisbol pasa algo con lo cual yo no estoy de acuerdo hacen plan de lanzamiento perfecto y después hacen un plan de corrección del lanzamiento y de técnica cuando hace el plan o sea no me cabe en la cabeza si yo hago el plan de lanzamiento que me corresponde ahí me corriges y si yo estoy cometiendo muchos errores entonces tu plan de lanzamiento no es de distancia es un plan de lanzamiento correctivo pero yo si hago un plan de lanzamiento de 100 pelotas y luego voy al primer ejercicio de mi sesión que es 50 toallitas a dos piernas 50 toallitas a una pierna y 50 toallitas yo no estoy haciendo 100 pelotas estoy haciendo 250 pelotas eso ahí cuando yo vaya a hacer pesa igualmente se va a fortalecer el hombro sí pero no va a alcanzar porque la pela que le estás dando es mucha ahí es que voy ahí es que voy ahí es que está el problema de nosotros es el tuyo y el de miles de personas porque te digo mira te voy a decir algo en mi instagram la gente no da like la gente no opina a mí me tiene sin cuidado eso tú ves y yo tengo 13 mil seguidores esos 13 mil no opina ni uno opina muy poco hubo un comentario allá otro acá pero si yo te muestro los mensajes privados es una locura la gente como que le da pena exponerlo porque yo que quiero que aprendan de los errores y la gente la mía es ponerlo pero por ahí me mandaron unos videos de unos niños de 7 años saltando en unas gradas y el niño comenzó cuando es de rodillas posiblemente una tendinitis con 7 años pero ese papá que me sigue desde hace un montón de tiempo porque es lo primero que me dicen el tipo yo no lo veo por ninguna parte ni comentando sobre velocidad ni taggeando ni siquiera al entrenador el problema es de egos hay mucho ego en este ambiente de yo jugué yo fui que yo lo hice que yo tengo el curso que no sé qué y yo no tengo problema con ese ego porque a mí no me afecta me preocupa que afectes a un niño pero yo no puedo hacer más nada ahí por eso hago este tipo de capacitaciones porque esos tipos yo tampoco los veo aquí tipos que me escriben por planes de trabajo yo no los veo aquí pagando 15 dólares para capacitarse mucho menos van a pagar 300, 400 que son los cursos que yo hago para poder bajar esto a 15 yo aprovecho y te felicito públicamente esta mañana tuve la misma discusión que tú acabas de decir por ejemplo yo soy entrenador pero tuve un niño que yo quiero entrenar 12 años hoy hay uno que fue firmado de los me yo le dije mira él está siendo sometido la semana una alta cantidad de picheos y tú yo te dije que le ponga un hilo y le pone cuatro hilos y me dice no porque está tirando bien no te pide de hoy sino de la semana aparte de lo que le pone tanto picheos quiere corregirlo por encima de eso y le pone yo me rendí observando oye tuvimos una pequeña discusión y él me dice no porque yo fui yo fui aquello sin embargo le dieron no fue que yo fui es que nosotros tenemos este ego y mira como tú y yo coincidimos que no queremos aprender para aprender y ese es el gran problema cuando yo te hago toda esta pregunta hermano y pido disculpas al grupo es porque estoy dando dudas de mí porque yo también soy un profesional y soy un entrenador y tengo un niño que tiene condiciones excepcionales quiero tratar de dosificarlo de la mejor forma posible y por eso le digo que te felicito porque coincido contigo en esos pantalones a veces que no queremos dejarle de la mano o atrás una serie de conocimientos que tenemos de experiencia y eso es lo que nos hace seguir cometiendo errores y me disculpo el grupo por estar sin necesidad no agradecido hermano agradecido a mí me atrapa la pasión por esto porque te digo no son pocos los mensajes que yo recibo de gente mi hijo está acá y lo lesionaron mi hijo está acá y lo lesionaron pero bueno retomando el tema después que yo hago las 3 4 series de 6 repeticiones de 4 repeticiones de 3 repeticiones eso lo termino en aproximadamente 45 minutos 50 minutos es bastante rápido y hago entre 6 a 8 ejercicios 9 ejercicios y ahorita voy a mostrar fotos de como yo lo planifico y lo pongo en pizarra porque es una pizarra acrílica si tengo 3 pizarras la de los grandes la de los pequeños y una pizarra pequeña para escribir un mensaje diario que se me ocurra o que lea o que la neurona me parió en el momento pero siempre trato de poner un mensaje como para que al empezar la sesión les leo ese mensaje y nos bajamos a trabajar en el momento a lo mejor no hace nada pero en la sumatoria estoy construyendo algo que para quien lo aproveche ¿no? entonces termino haciendo coordinativo de alta velocidad de alto nivel de coordinación de altos niveles de instantaneidad pero tengo 40 minutos 50 minutos reclutando fibras sincronizando fibras ¿para qué recluto la fibra y para qué la sincronizo? para hacer cosas rápidas en el menor tiempo posible y entonces van a ver cosas como esta tiempo de contacto todavía un poco largo no me gustan pero están mucho mejor que cuando empezamos ¿sí? perdón esa sí fue la de aquí esa sí fue la de aquí entonces yo voy complicando neuronalmente el proceso y agregando elementos de aterrizajes y de ascensos al banco o al step de diferentes maneras con giros sin giros a dos pies a un pie ¿sí? perdonen por el perro ¿sí? ahí estoy explicando poco a poco ¿qué me he dado cuenta para que yo les vaya mejor? necesitan ver un teléfono yo hago el ejercicio ellos ven el teléfono y sus ojos con el cargo pequeño lo ven mejor ¿sí? pero si lo ven en vivo se pierden cuando yo tengo secuencias de cuatro o cinco movimientos pero hay secuencias de ocho, diez, doce movimientos aprenderse ocho, diez, doce movimientos cuesta un poco más entonces hago que los muchachos vean el teléfono como si estuvieran grabando o inclusive graban y cuando graban ellos lo pueden ver y van entendiendo la cosa y como ahora los teléfonos lo pueden ver en cámara entonces yo lo grabo o ellos me van grabando y van viendo mientras yo ejecuto y cuando lo van viendo entonces vamos empezando a practicar ¿cuántos ejercicios hago de esto? con suerte cuatro o cinco ¿cuántas veces lo hago? dos o tres de cada lado dos o tres empezando acá dos o tres empezando acá tengo una yo le llamo esto la Z hacia un lado la Z hacia el otro más nada y de esto hay un montón de tipos de salto que los da la creatividad ellos se van a equivocar y ellos ahí están con el cerebro a tres mil haciendo mil ajustes pensando y cuando pasan mucho tiempo en el piso pues simplemente se lo mandas a repetir ¿sí? entonces haces cosas muy sencillas como esta que estás viendo acá y sin embargo se van a equivocar y haces cosas más complejas si tienes más step pues tienes más chances de hacer más subidas y bajadas si tienes menos step pues usa conos y así vas desarrollando todo el trabajo allí termina la sesión ¿qué ventajas tiene que terminar así? hormonalmente te vas con testosteronas altas por lo tanto puedes recuperar un poquito más rápido porque los niveles de testosterona alto simplemente te dan energía y no te no es la vía glucolítica o de ácido láptico la que está predominando por lo tanto es como cuando quienes hay en el gimnasio levantan full peso full y la soltaste ¿qué sientes tú? un bombardeo interno de energía y te sientes que puedes tumbar una casa y te sientes bien esa es la sensación con la que tú terminas esto te pasas en este negocio con los coordinativos y los fundiste ahí sí le tumbas las neuronas le tumbas todo y lo le has liquidado si eso llega a pasar se acabó el entrenamiento ¿sí? si en la primera sesión en el primer ejercicio él empieza con tiempos muy largos y se siente cansado pues ya pasó se acabó ¿ok? el hecho es que te diga que esto de 6 repeticiones o de 4 repeticiones 3, 4 series es poco porque son 24 30 repeticiones cuando mucho si cansaron al niño sencillo se acabó el entrenamiento no pasa nada al contrario estás ganando en vez de perder pierdes y continúas porque entonces ya mañana tienes un pelotero que no sirve ¿ok? entonces ¿qué vamos a hacer ahora para los ejercicios de transferencia de fuerza? ¿sí? cuando yo voy a los ejercicios de fuerza yo me quedo con los mismos dinámicos yo no voy a ejercicios tradicionales ¿ok? pueden hacer funcionales sí con peloteros profesionales pero que los funcionales estén orientados hacia el logro de mejorar un movimiento y no hacia el logro de alcanzar algo majestuoso de redes sociales o sea ponerte en en una pelota con una liga acá y con una cuerna acá y hacer algo como una especie de acrobacia no tiene sentido porque no estás aprovechando al máximo ni la estabilidad ni la fuerza ni el balance ni la propriocepción porque está todo junto denme un segundo santo que perderá ya que voy a saque la otra también que se alborota con la gente perdón entonces cuando yo voy a hacer los ejercicios dinámicos que yo los tengo como mi sesión principal con niños yo los quiero hacer de calentamiento yo puedo agarrar tres, cuatro ejercicios no los nueve agarro tres o cuatro hago una o dos series y luego me voy a mis ejercicios de fuerza normal o a los funcionales eso es con peloteros profesionales porque el pelotero profesional si quiere ganar fuerza bien y si no ya depende de cada entrenador que quiera hacer y que servicio lo ofrecio a las grandes ligas o al pelotero profesional yo ejercicios funcionales no hago ejercicios tradicionales si hago pero normalmente me quedo con ejercicios dinámicos dentro de la misma sesión como tal ok pero si tú quieres trabajar bíceps, tríceps, pecho, espalda en las máquinas y todo eso con un pelotero primero haz los ejercicios dinámicos que acabamos de ver para que hormonalmente lo actives neuronalmente lo actives y generas mejor disposición corporal para aplicar más fuerza en los ejercicios para que puedas recuperar mejor y para que las hormonas disparadas limiten un poco la aparición de la acidosis metabólica ahora si tú haces eso y después le metes 15, 20 repeticiones ya o sea ahí lo mataste pues construiste una casa y en la siguiente vuelta la tomaste al piso hola hola Ray dígalo una preguntita si es necesario digamos yo hago el trabajo los trabajos dinámicos ya está bien pero si es necesario colocarle pesas no verdad o sea no lo veo o sea yo pienso que con esos dinámicos más lo que bueno si el trabajo de coordinación pues yo pienso que las pesas no no sería pues idóneo colocárselas o si yo no lo haría o sea te estoy hablando de dos formatos el formato que estoy utilizando yo con niños es dinámicos y los dinámicos son mi sesión empiezo con zona media sería uno sería uno el ejercicio uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vuelvo a zona media y vuelvo a ser el circuito tres cuatro veces y yo me quedo con eso y es lo que yo hago lo van a ver en pizarra pero si tú quieres una mesliga y de repente le gusta hacer máquina le gusta hacer cosas pones ejercicios dinámicos zona media ejercicio uno dos tres cuatro para no abusar para no abusar para activarlo hormonalmente neuronalmente y luego pasas a este grupo de ejercicio que estoy mostrando que era sesenta y una pierna hacer isquio hacer vince haces los tradicionales y para un grande lío está bien sí está bien porque ya no tiene el reto de correr sesenta yardas o de lanzar x millas ya depende más de sus habilidades técnicas y un equipo le pide que se ponga más fuerte y que se ponga más grueso lo hace más fuerte lo hace más grueso ya como los agarra uno en off season cuando falte un mes para irse tú cambias toda la estructura porque normalmente un cuerpo se adapta a eso en cinco semanas entonces faltando un mes tú le eliminas todo este concepto de pesas y te quedas con puros dinámicos para que todo lo que ganaste comienza a ser generado para velocidad y se va con un mes de trabajo de ejercicios dinámicos cuando llegue allá lo van a evaluar lo van a empezar todo suavezón y da chance entonces de que las pesas de hipertrofia que tú hiciste con este concepto hayan perdido el estímulo se queda ganancia pero básicamente necesitas cinco semanas para tú eliminar esto y no dejarlo tan cargado para que cuando haga un swing no le pase como a Miguel Cabrera que se lesionó el bíceps porque se había lesionado otra cosa se mató a pesas y cuando hizo el primer swing en abarazo se le fue el bíceps por ahí más atrás porque lo que genera la hipertrofia es una rigidez muscular que ni te cuento y nosotros no podemos tener rigidez muscular imagínate que tienes que preparar un tecundista que tiene que estar fuerte pero que puede lanzar una patada en fracciones de segundo y no quiate eso tiene que hacer un pelotero con la pelota cuando haga un swing o un pitcher con la pelota cuando la lanza entonces yo no me opongo a esto simplemente que yo no lo uso ¿con quién uso esto? con peloteros firmados pero con peloteros empezando peloteros nuevos que no están firmados yo no uso nada de esto uso la rutina que ustedes van a ver ahorita ok los ejercicios de velocidad de transferencia se hacen dentro de la misma sesión no estás obligado a hacerlos con terminar con trabajo pliométrico la sesión así como yo la mostré es suficiente y eso te va a llevar 7 o 8 minutos ok pero si quieres hacer transferencia el concepto de transferencia que yo veo mucho transferencia transferencia y la transferencia que hacen no es ninguna transferencia no entienden el concepto de transferencia la transferencia consiste en buscar ejercicios muy pesados preferiblemente multiarticulares que involucren los músculos que tú vas a utilizar y esos ejercicios por ser pesados están alrededor de los 800 milisegundos a un segundo en la ejecución completa luego bajas a otro ejercicio donde el 800 milisegundos pasas a 200 o a 300 y eso lo vas logrando disminuyendo el peso aumentando la velocidad de ejecución y disminuyendo el tiempo de aplicación ¿qué significa eso? que si hago espalda con 100 kilos bajo espalda a 200 kilos si hago espalda a 100 kilos bajo 20 kilos no yo si trabajo espalda es un músculo que me frena entonces posiblemente quiero mejorar la aceleración de mis músculos que me frenan lo más seguro es que termine lanzando balones medicinales hacia atrás ah no quiero acelerar mis músculos hacia adelante ¿si? el pectoral el trice entonces hago press de banco y termino lanzando balón medicinal hacia adelante ¿cómo sería? vamos a verlo un ejemplo press de banca termino el press de banca pesado reclute fibra ahora voy a sincronizarlas lanzó contra la pared un balón de 5 kilogramos ¿cuántos lanzamientos debo hacer? de 3 a 6 no más lanzó un balón de 3 lanzó un balón de 1 y ya con eso hice lanzamientos y ya pasé de reclutar a sincronizar movimientos fuera de la técnica del deporte ¿y ahora qué hago? movimientos del deporte 3 4 pelotas de 7 onzas 6 onzas 5 onzas 4 onzas ¿cómo debo lanzar estas pelotas? previamente debo tener yo una idea de cuánto lanzo al 100% y estar lanzando entre un 80 y un 90 95% y lanzarlas preferiblemente desde el desplazamiento horizontal de mis piernas no estático sino generarlo todo con movimientos y esto es un ejemplo de transferencia de fuerza para lanzar más duro y el pres de banca como un ejercicio de ejemplo pero si el pelotero se arranca en vión que son ejercicios dinámicos balón medicinal balón medicinal pelota y la diferencia es enorme ¿con quién se hace esto? con peloteros previamente trabajados con niños de 10 11 12 años tú no lo haces no tiene sentido ya tú bajas tus duchas y tus esturamientos aquí tienen un ejemplo de cómo le planifico a los más pequeños y a los más grandes tobillo movilidad 4 ¿qué es movilidad de tobillo? movilidad de tobillo es poner el pie en el piso y empujar hacia adelante la rodilla ¿para qué me conviene esto? para la sentadilla con peso todo blanco ¿qué es? el palito de escoba aquí arriba la cabeza subir y bajar lo más profundo que puedas sin levantar talones ¿sí? pues con los ejercicios de liga aquí tienen otro son 12 lo demás 66666663 que es pistola pararse en el borde de la piscina con una pierna y bajar el pie tocar el piso y subir lo domino sigo 6 por 3 pero ahora agrego un disco de 5 libras y aquí estos son los más chiquiticos con los más chiquiticos estoy hablando de 7, 8, 9 años 10 años acá tenemos ya grupos de 11, 12 y aquí tenemos ya de 15 para arriba entonces movilidad de tobillo igual porque este grupo aunque tenga más edad tiene las mismas características muchas cosas el escuabre ya me usan un disco y algunos me usan un tubo pero este tubo es más pesado ya no es un tubo de plástico que no pesa nada ya este tubo es una barra o me usan un disco ¿sí? como el tubo pesa poco y este tubo también pesa poco les pido más de 6 repeticiones porque necesito necesito que en la repetición fortalezcan con su propio peso corporal no es una carga externa como tal o sea ponerle un kilo a una persona no es una carga externa significativa de 12 años no por más que pese 40 kilos le pones un kilo extra sobre la cabeza para hacer sentadillas no pero le va a costar un mundo le va a costar porque no tiene lumbares porque no tiene columna porque no tiene escápula porque no tiene un montón de cosas porque los niños hoy en día vienen de la tecnología no vienen de jugar en la calle pistola sin peso con peso porque dentro de este grupo hay gente que puede hacerlo sin peso y gente que puede hacerlo con peso es el mismo grupo pequeño sí hacen lo mismo de grupo pequeño hacen apps estos apps son cruzados en equi estos apps son con manos en cintura hacen lumbares en piso y lumbares con disco y lumbares con barra los niños que no pueden con una barra que tenemos nosotros ahí que pesa 20 libras pues agarran un disquito de 5 libras y los que ponen con barra lo hacen con barra 6 por 5 pecho hacen con un disco este grupo no hace pecho con barra este grupo grande se hace pecho con barra pero es militar con disco y con barra hacen push up que son pechadas normales desaceleración que son unos saltos que nosotros hacemos las dos piernas y luego hacen movilidad al final y todos hacen movilidad este grupo hace 30 repeticiones de ejercicios de movilidad ¿qué es movilidad? yo me acuerzo boca arriba y tengo que poner las manos pegadas al piso y subo y bajo sí tengo que hacer rotaciones de hombro tengo que hacer movilidad de cadera hay un grupo de ejercicio que son de movilidad y la movilidad se gana moviéndose o sea mientras más me muevo pues mejor voy a estar por lo tanto es lo único que hacemos con volumen de 30 repeticiones y aquí vemos todo esto se hace con barra aquí no hay mancuernas aquí no hay ligas aquí no hay nada de eso hacemos espalda todo esto se hace tipo latmine el latmine es una barra olímpica que se ancla en el piso y el latmine es el otro extremo y todo es 3 por 3 este overhead aprendiz es hacer una sentadilla overhead y desde la posición de overhead caminar ¿para qué lo hago? para ganar flexibilidad porque este grupo no me hace movilidad este grupo hace movilidad pierde mucho tiempo ¿cómo gano la flexibilidad? por medio de la fuerza hace squabberhead y sientes que te agarra un tractor te aplastó y luego te paró sientes que se te flexibiliza la cadera los aductores la columna hasta la lengua es complicado recontra complicado longue lateral apps con barra y hacen apps con barra este fue nuevo esta foto es del viernes del viernes o del miércoles porque dentro de los apps que estoy agregando estoy agregando unos abdominales con barra olímpica y se los estoy enseñando no solamente es ponerse la barra olímpica atrás y subir y sentarse el grupo que tengo lo está haciendo ya con 20 barra olímpica que pesa 20 kilos más dos discos de 10 más dos discos de 5 es decir 15 libras de cada lado 30 libras más 20 kilos acostarse flexionar rodillas sentarse cuesta dios y su ayuda pero ya hago ahorita otros ejercicios para oblicuos que te pones en una plancha yo no hago planchas estáticas de hecho es la primera vez que voy a empezar a hacer planchas haces una plancha tienes la barra olímpica en una mano y con esta mano está en el piso y cuando digo ya el otro extremo de la barra tiene mi compañero es por pareja él tiene un extremo de la barra yo tengo el otro tenemos la misma mano apoyada en el piso cuando yo digo ya nos empujamos con la mano que tenemos en el piso lanzamos la barra para esta mano caemos en el piso con esta mano y agarramos esto tengo años que yo no hago ni entrenamiento ni nada pero lo voy a decir no con la intención de que yo estoy fuerte es una intención de lo que trabajar la fuerza genera yo tengo años que no entreno tengo barriga cervecera aunque no tomo cerveza y ese ejercicio lo logré hacer todavía y los muchachos no ¿qué quiere decir con eso? quien entrena fuerza la fuerza afortunadamente nos acompaña después de los 40 por eso es importante hacer una buena base de fuerza entonces el grupo todavía no está listo para hacer barras y abdominales con planchas ¿por qué? porque necesita subir la barra quedarte en una mano hacer lanzamientos de la barra por encima de la cabeza y agarrarla con la otra y apoyarte en una mano hay un montón de ejercicios que se hacen pero ya el grupo va para eso ya lo voy llevando a eso ¿cuánto tiempo ha tomado empezar a hacer todo esto? 16 meses ¿cómo empezó este grupo levantando peso? un disquito de 5 dos discos de 5 un disco de 15 20 y así fuimos hasta la barra olímpica porque puedes levantar a lo mejor 20 libras tras la nuca 30 libras con un disco pero cuando agarras la barra todo cambia porque el agarre la barra es diferente y la postura que tienes de pegado al piso es diferente y necesitas una fuerza completamente diferente entonces eso es lo que yo hago lunes, miércoles y viernes si lo cambio muy poquito muy poquito prácticamente no los niños se acostumbraron si costó un poco que hizo que nos ganáramos a los niños al final del día que en este año y casi medio lesiones cero resultados arriba y esa es una conversación constante con los nuevos que van llegando del club y nos ha pasado en tecondo nos ha pasado en fútbol nos ha pasado en todos los deportes con los que hemos tenido porque deben trabajar y es algo que lo hablamos no somos amantes de cambiar rutinas somos amantes de mantener las mismas rutinas y simplemente hacer progresiones en peso entonces de esto se trata un día suave de pierna longe esquad frontal esquadberhead esquad lateral circuito 1 puso espalda con liga lumbares brazo pierna esto es uno que yo le pongo variantes de lumbares puede que tú hagas alguna variante con las mancornadas hacia abajo pero si ese día no tienes los discos o no están las barras entonces quitas un apoyo o pones un apoyo intermedio son detalles pero el ejercicio sigue tú no cambias el ejercicio solo que si no tienes las condiciones le buscas una vuelta pero se mantiene todo lunge con disco press militar apps en bisagra y todo es circuito 1 2 3 porque el grupo 1 el grupo 2 el grupo 3 y así los organizo y cada uno va haciendo por circuito porque son aproximadamente 30 personas resultados de eso pues tenemos varios resultados puedo mencionar por acá que tengo hace poco unos que nos que nos dieron y es que tenemos un nadador que es él está entre los tres primeros de la selección del estado de la florida que él es de acá yo voy a subir fotos de él yo por ahí puse en instagram quienes me siguen un hombro voy a ver si se logra ver acá ese hombro eso se ha hecho con solo pesas y este hombro que fue el que yo puse en instagram es de un niño de 12 años el estado de la florida no es muy pequeño que digamos y él está entre los tres mejores ahorita fue a competir con el juego de estrellas de béisbol y pues se trajo tres primeros lugares dos segundos y un tercero entonces repito no digo esto desde el ego digo esto desde que el resultado da teníamos una tecundista que ahorita está también participando fuera y cuando la agarramos nosotros el 2020 estaba en el ciento y tanto en el ranking mundial ya está en el 45 ahí por ahí bueno no tengo el mensaje tan cerca pero se pasará un mensaje de todos los logros de este año de la natación ¿por qué hablo tanto de la natación? porque es un deporte individual donde los tiempos marcan diferencia en la entrega de las personas y a diferencia de los deportes colectivos no hay tantas mediciones o sea tengo que poner el radar hoy y hay que esperar unos meses para ponerte el radar mientras que en natación el cronómetro existe constantemente hay mediciones 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 y eso es mucho mucho más estrés mucho más estrés cada vuelta es un tiempo cada estilo tiene sus tiempos las brazadas ¿sabe? es bastante estresante entonces lo coloco como ejemplo porque en Bígola a pesar de que no se vive así el estrés que reposa sobre los niños es muy inducido por los entrenadores y no por la disciplina como tal entonces si nosotros podemos regular ese estrés que le transferimos a los niños pienso que nos va a ir mucho mejor por los momentos dejo hasta acá todo ya mi mente queda en blanco resumo zona media con el grupo de ejercicios que mostré ejercicios dinámicos saltos en los steps esa es mi sesión de entrenamiento más lo que ustedes vieron en las fotos ¿quieres hacer ejercicios tradicionales? haz zona media ejercicios dinámicos mucho menos ejercicios tradicionales para adultos ¿quieres hacer transferencia? zona media ejercicios dinámicos ejercicios tradicionales transferencia yo no puedo hacer ejercicios de pecho si yo no voy a lanzar yo hago pecho porque voy a necesitar el pecho para lanzar entonces la transferencia también tiene una lógica voy a dejar de compartir pantalla para pasar a preguntas y respuestas con ustedes dentro de lo posible si alguna pregunta alguna inquietud voy a a ver si busco lo que se puede mejorar entrenando dos veces por semana para que tengan una idea en números voy a hacer esto acá rapidito están viendo el powerpoint ¿correcto? miren esto fue una evaluación del día 15 de julio esto fue del año 2021 si mal no me acuerdo así 2021 aquí está 15 de julio y la segunda evaluación el 9 de septiembre ¿sí? esto era antes de una competencia internacional dos sesiones por semana en ocho semanas son 16 sesiones ¿para el alto rendimiento es suficiente? no es poco se mejora se mejora pero ¿es suficiente para el alto rendimiento? no ¿cuánto mejoró ella? en 20 metros 8% 8.66 ¿cuánto mejoró en agilidad? 5.29 en este es de 5.15 ¿cuánto mejoró el eledril? 20% este es mucho más complejo y cuando sabes correr en las curvas te va mejor y ahí estuvo la diferencia no no sabía angular en curvas en los desplazamientos mejoró eso y evidentemente el test mejora muchísimo saltos a dos pies pues la mejora fue de un 12 ¿sí? saltaba 1.21 hizo 1.37 1.37 1.38 saltó a un pie tenía 0.83 hizo 1.06 tenía 0.79 hizo 1.05 y pues la diferencia es de 4 centímetros a a a dos pies este tema es este interesante ver las evaluaciones porque te permite ver mejoras pero si se entrena así y tú mejoras la velocidad un 8.66% en 16 sesiones en 8 semanas es decir dos meses ¿qué hace que tengamos un pelotero que no pueda mejorar las yardas? estamos hablando de que esta niña tiene 10 años cuando hicimos esto hoy en día tiene bueno va para 11 creo o ya tiene los 11 no me acuerdo pero tenía 10 años cuando hicimos esto si mejoró un 8% y si tú mejoras un 8% cada dos meses es malo no es malo tendrías que sufrir con 16 años 15 años con las 60 yardas más nunca en la vida pero entrenamos para hacer esto yo lo dudo entonces de esto se trata mi gente que podamos trabajar de la mejor manera posible dándole a los jugadores lo que necesitan y no lo que les divierte mucha gente me habla de que los muchachos se aburren o algo si se aburren llévalos a un parque un día que coman lo que quieran llévalos a una playa pero este negocio es así es rutinario pregúntale a un pelotero recién firmado si no se vuelve lo que se quiere venir para acá para la casa porque agota mentalmente agota yo estuve 3 años en ligas menores de como decir ligas menores de profesional de Venezuela que es la liga de desarrollo y claro el primer día llega vas a vivir en un hotel te dan las 3 comidas no arreglas ni tu cama te sientes un rey tienes piscina a los 3 meses te da lo mismo la comida te da lo mismo la piscina te da lo mismo todo no quieres pararte para jugar no quieres pararte a trabajar y querés irte a tu casa a descansar y que hiciste en esos 3 meses y todavía faltaban como 2 meses más te paraste temprano hiciste conditioning en la mañana practicaste jugaste hiciste pesa fuiste a descansar ¿se cambió esa rutina en esos casi 5 meses? no entonces si un pelotero de 12 o 13 años se te aburre es entendible pero es lo que hay es lo que hay no hay otra cosa señores si no hay preguntas no hay inquietudes de mi parte finalizo a este taller dándole las gracias a ustedes por estar acá acompañándome recuerden que el aula va a tener dígalo de la noche para repetir los 9 o 10 que es lumbar toda la zona yo lo voy a pasar en la lista en el aula yo lo voy a pasar en el aula por ahí lo van a tener en el video si eso va a estar todo en lista está bien está bien cerra todo no tranquilo cuenten con eso el aula voy a seguir cargando algunas informaciones extras de cosas que he grabado ahorita como para que vayan viendo y y se vayan entrando de los grupos de estos la grabación va a estar en el grupo en el aula en el aula virtual ahí ustedes entran a la página web donde dice aula hacen clic ahí meten su correo y su clave les pido por favor guarden correr el clave en un sitio recontraseguro y que sea recontra fácil de buscar para que se puedan meter al aula tranquilamente y ver todas las clases descargar los materiales y todo lo que yo voy a ir subiendo en el aula muchas gracias muy amable y excelente actividad hoy no tranquilo gracias a ustedes y pues de mi parte Carlos gracias a ti también que es el que hace posible el aula hace posible que yo llegue a ustedes mucho más fácil los atiende Carlos es mi mano derecha e izquierda en todo este proceso y es el que me regula las gringolas cuando yo me desvío en la carretera de este mundo que que no es fácil no es fácil llevar la vida que llevo y llevar este esta intención de ayudarlos a capacitarse igualmente los mando les mando una invitación al blog el blog que está en el aula se llama video blog es todo lo que hemos venido trabajando en el canal de youtube de manera más organizada por contenidos a veces uno se mete en youtube y es un mar de videos las personas que tienen mi whatsapp les he enviado los videos en listas de reproducción pero la diferencia con el video blog es que tienen contenido escrito me he sentado finalmente a escribir y gracias gracias por todo puedo retirarme retírense no hay problema retírense no hay problema así que pues los invito al blog carlos de mi parte finalizada la grabación y también la clase un momento